Gracias. Bueno, tanto a la total como a la absoluta. La más habitual que se reconozca en casos de fibromialgia es la total para la profesión habitual. La absoluta requiere para cualquier profesión. Hay sentencias en que también se ha reconocido la absoluta. Hay una asociación un tanto simple que se empieza también a cuestionar y es que, por ejemplo, si te declaran incapacidad total para tu profesión, que es auxiliar administrativa, pues es que si no eres capaz de ser auxiliar administrativo, que estás siempre sentado, no eres capaz de hacer nada. Esto se empieza un poco a dar la vuelta porque, como veis, es un razonamiento muy simplista, pero al hilo de estos casos precisamente se estaban reconociendo también la situación de gran invalidez. O sea, perdón, la absoluta. Pero, por ejemplo, los criterios para la absoluta, ¿cuáles serían? Para cualquier tipo de trabajo. Ya, ya, pero ¿qué habría que aportar? Pues un trastorno de fibromialgia largo con un dolor que imposibilita hacer cualquier trabajo, incluso sedentario. Vamos. Todo tipo de funciones. ¿Puedes decir una cosa? Sí, sí, todo lo que digo. Bueno, en algunos casos, bueno, claro, es escaso encontrar, de hecho, yo no he encontrado nunca una fibromialgia que no tenga otra cosa. Entonces, cuando aportamos la otra cosa, que puede ser una hernia discal hasta que ya tenga sensibilidad química múltiple o a que tenga fatiga crónica, entonces es más fácil que te den la absoluta. O sea, en este caso se han ganado algunos casos por esa razón, porque agrupa, no puede hacer ninguna actividad, además no puede trabajar, no puede trabajar en nada. Algunos jueces me han hecho un careo, por ejemplo, ponen a la que defiende al letrado de Lins, que yo siempre digo, ¿qué le deben pagar para que haga su trabajo de esa manera que lo hace? Porque realmente parece que defiende su sueldo. Es igual, al letrado de Lins y a mí, por ejemplo, que he ido de perita y dicen, a ver, por ejemplo, le voy a decir trabajos. Trabajos. Etiquetadora de butifarras. No porque olerá los productos que están poniendo en la butifarra, entonces, aunque parezca un trabajo liviano, tiene otros componentes. Entonces, así, pues, un careo de una hora hasta que la sentencia fue no puede trabajar en nada. Pero depende del juez. En este caso, de que tenga como un... Nunca me ha pasado más. O sea, que pienso en casos, pero se tienen que agrupar otras causas. La teoría, más o menos, es clara. Tiene que haber una limitación funcional, entonces, que generalmente viene asociada a esas otras enfermedades, pues no puedo levantar pesos, no puedo mover los brazos sin dolor, no puedo estar en una situación sentada más de X tiempo. Y eso relacionarlo con un puesto de trabajo, bien sea el tuyo o cualquier puesto de trabajo, que sería, entonces, la absoluta. Habláis también entre los juristas entre la aprobación funcional, o sea, de las limitaciones funcionales. Pero si no nos encontramos con el problema de que los médicos no nos acreditan y no nos ponen limitaciones funcionales, ¿hasta qué punto se puede obligar o establecer al médico o cómo se puede obligar a que el médico, cuando tú no tienes un informe, te ponga las limitaciones funcionales? ¿Cómo? Pues es difícil. En teoría, el médico ya, el de atención primaria, lo desconozco. Es cierto que los equipos de valoración de incapacidades, en ese informe, que es un informe muy resumido, sí que tienen obligación de poner el diagnóstico, y esto supone la limitación para, suelen ser muy escuotos, bipedestación prolongada, movimientos X de tal, y con esas tres líneas, que generalmente no suele ser más, es como en juicio te apañas. Se debería hacer de otra manera, sí. Yo esto a veces lo hablaba con los responsables del INSS, y ya no solamente en fibroviálgica en general, este tipo de situaciones de incapacidad, yo creo que casi ya desbordan el ámbito jurídico. Yo creo que es una cuestión médica y es ahí donde se tendría que reforzar, porque lo demás son todo interpretaciones en 15 minutos de juicio. Yo creo que ahí tendríamos que apostar por otro tipo de sistema, que no sea mi historial médico de atención primaria, que puede ser más o menos favorable, y luego lo que dice el equipo de valoración de incapacidades, que generalmente son garantes públicos, y es cierto que no son muy sensibles a este tipo de situaciones. En este campo, por ejemplo, hay unos estudios de biomecánica funcional, fíjate, ahora estaba reflexionando en ellos, o sea, hay centros que se han especializado en hacer estudios de este tema para ir a juicios y expresar la limitación funcional que tiene el paciente. Pero también hay centros que se han especializado en negar esta misma situación pagados por las mutuas que te tendrían que reconocer. Y eso ha pasado, te diría, en los últimos tres años. O sea, en la medida en que hemos ido intentando, podríamos decir, los grupos que pueden defender más a las trabajadoras, de qué les está pasando, entonces inmediatamente ya ha salido otro centro pagado por la mutua, que en este sentido, la parte demandada, ¿no?, puede, demandada sería la, si tú le pides el reconocimiento, sería la demandada. Puede exigir que aquel trabajador pase a aquel otro, en fin, a estudio, y entonces tendrías tú que presentas tu limitación funcional, que no puedes hacer esto el otro, y la parte, la mutua, que presentaría un informe que contrarresta a este. Y el juez queda igual de así, ¿no?, que yo lo comprendo, porque a mí el juez me pregunta, pero a ver, explíquemelo. Y pues claro, estoy yo con la disfunción mitocondrial, y le explico, la mitocondria es la parte de la célula, lo que os he dicho, ¿eh?, porque los jueces entienden, entonces apuntan la parte de fatiga. Y claro, la otra parte dice, no, pero eso no está demostrado, dice, y entonces me pide el artículo, pues lo pongo, ya lo pongo en los informes, los artículos, la cita bibliográfica, por si el juez quiere, porque es verdad, tiene 15 minutos para decidir cosas que son muy complicadas. He visto, por desgracia, compañeros que han hecho, ahora pienso en rehabilitación respiratoria, gente que no podía respirar, y centros que dicen que sí que puede respirar. Y aquí es un problema, no sé qué decir, no sé si decir, antes he dicho lo de la, bueno, a pequeño comité hemos dicho lo de la industria farmacéutica, ahora hay como una industria de la contradefensa del trabajador. No sé explicarlo, ¿eh?, pero es así. O sea, que te pone un elemento en contra pagado por la mutua. En todo caso, sí que es cierto que, por lo menos en la experiencia de aquí de Pamplona, generalmente en los juzgados de lo social de aquí, se sabe que el equipo de valoración de incapacidades pues está defendiendo la caja de la seguridad social y se hace caso al informe pericial. Sí que es cierto que hay veces que los informes periciales se hacen, se tienen en consideración, vamos. Hay veces que también, yo no sé la experiencia en Cataluña, pero los informes periciales pues no vienen peritos especializados en el tema. Y eso es importante, porque vienen a veces peritos que están especializados en valorar el daño corporal. Bueno, pero usted sabe de esto, y eso hay veces pues que también la fiabilidad del perito queda a la libre discrecionalidad del juez en ese momento. Entonces, bueno, es también importante. De todas maneras, un pequeño paréntesis, a raíz de lo que dice el karma. Claro, ayer hablábamos por otro foro de cómo en España en general el derecho sanitario está un poco desarrollado, y en su doble sentido. Los robis que hacen informes interesados, pero a su vez también no acaba de haber una especialización suficientemente extensa, que acabéis de comentar, para un poco articular diferentes marcos legislativos. Por ejemplo, la ley general de sanidad, que no tiene que ver con el derecho actual del trabajo, pero que sí dice mucho sobre la situación de los ciudadanos. Un poco se habla de ahí de esa falta de desarrollo. de lo que voy a hacer, no sé, ya que estaría un poco conjuntado con el mundo. Bien, a fin. Sí, ya sí, ya lo apunto. Es que había una próxima. La edad es un handicap, a la hora de que uno ve de capacidad, una persona joven, a la misma patología, frente a una persona más mayor, o también a los años cotizados, ¿no? Si tienes que los años cotizados frente a otra, tienes muchos más años, ¿no? Bueno. Porque, perdón, porque siempre se dice, Bueno, más que el juez, es cierto que en el ámbito más igual, quizás, del Instituto Nacional de Seguridad Social. Pero bueno, la edad es importante, en el sentido de que puede ser un elemento más que ayuda a acreditar esa limitación que siempre se busca. Por ese lado, la pregunta es, como eres joven, el juez dirá, venga, venga, pues sí, en teoría, si está acreditada la limitación funcional por joven que se sea, no debiera ser así. Otro tema diferente es el siguiente, que hay muchas veces que ocurre, y es que si tú vas a pedir una incapacidad permanente, total, y no tienes los años de cotización necesarios, no te la van a dar. Porque, como no tienes prestación de seguridad social, se paran ahí y dicen, no, pues que si no tienes prestación no te la puedo dar porque esto te extingue el contrato y te dejo en una situación... Se hace precisamente con un sentido un poco de buenismo, ¿no? Para que, por lo menos, puedas continuar trabajando. Porque si te declaro incapaz total, no tienes prestación de seguridad social, es que ya no vas a poder hacer nunca más nada. Entonces, por ese lado influye, pero desde un punto de vista de que la legislación de seguridad social pide X tiempo de cotización para poder acceder a las prestaciones. Bueno, es un dato casero, ¿eh? Sí, sí. Yo quería saber si es un 10% de las solicitudes de incapacidad o de las que van a... No, yo he hecho un vaciado de las sentencias, vamos a poner de... Yo creo que miramos desde el 2011 en adelante, más o menos, y de ese vaciado que es a nivel de toda España, de los Tribunales Superiores de Justicia, yo, pues eso, haciendo ahí un cálculo abulto, no más, incluso igual hasta he sido halagüeña con lo del 10%, pero no es nada científico, ¿eh? No me atrevería a decir, vaya, no. Y son de las que llegan a juicio, sí, sí, porque a juicio no llega todo, claro. ¿Y luego, claro, cuando hablan de discapacidad, ¿es la posibilidad de un día de discapacidad? ¿Una situación discapacidad con reconocimiento social siempre o no? ¿Es la posibilidad de intercambiar? No, hay una vía, o sea, si te reconocen la situación de persona con discapacidad, ahí ya está reconocido y no hay discusión alguna. La situación de persona con discapacidad te la pueden reconocer vía valoración en cada comunidad autónoma, a través de los servicios sociales, y también si te dan la incapacidad total, automáticamente eres considerado también por la legislación persona con discapacidad. Eso queda ahí, negro sobre blanco, perfecto. Aparte, en estas situaciones de enfermedades largas, existe la vía de decir, oye, que me han despedido por mi enfermedad, y eso ha de ser considerado genéricamente como discapacidad y discriminatorio, a efectos de que se declare la nulidad del despido, el derecho a los ajustes razonables, etc. Pero no en cambio a otros efectos de tener la tarjeta de persona con discapacidad, no. Para eso hace falta pasar por los servicios correspondientes, sí. ¿Tiene una otra palabra? Yo quisiera, pues, un poquito de una realidad que existe, que es cuando una persona ya se coge una baja de dado tiempo, en el tribunal que es a la de la crónica, cuando nosotros vamos a los tribunales, al tribunal médico, que se pasa daño, en lo que más se fija, y eso sigue pasando en el tiempo, es en nuestra movilidad. O sea, nosotras tenemos el problema que son las fibromiásticas, que tenemos el síndrome de fatiga crónica, incluso más patologías asociadas. No sé si tengamos algo muy claro de espalda que estemos bloqueadas. ¿Cuál es el problema? Que nos podemos mover. Lo que pasa es que el dolor es grande, pero nos podemos mover. Entonces, claro, ahí es cuando se queda, se queda cortado. O sea, el primer paso que se da, es ir al tribunal médico, nos lo miran ahí, ¿vale? Son cinco minutos, diez minutos, lo que nos están mirando, y yo creo que como me pasó a mí, nos ha pasado a muchísimas personas, cogen, nos ponen, mueven la pierna, hacen así, hacen así, hacen así. Claro que podemos hacerlo, por supuesto que podemos hacerlo, por muy nivel alto que tengamos. Claro, y ahí ya se acabó. Te dejo aquí. Sí. Tienes toda razón. Eso nos ha motivado, al menos a nuestro grupo, desde hace mucho tiempo, en intentar objetivar, de una manera que pudiésemos probar en un tribunal, el grado de cansancio, por ejemplo, muscular, que sentís, la fatiga y la fibromialgia. Entonces, hay una valoración, que en algún juicio me la han aceptado, que es el grado, se puede poner un manguito en el brazo, y ver, cuando tú haces este ejercicio, llevar un peso, solo un peso que fuera liviano, pero haces así, ¿cómo respondéis la oxigenación? La oxigenación, se puede saber, por un manguito, que es como si tomaras una presión, el grado de oxigenación del músculo, y de la hemoglobina. Se puede mirar por una técnica de rayos infrarrojos, se llama, que está aceptada en la fatiga crónica, internacionalmente, por Collins y tal. Entonces, esta técnica, la pueden hacer, y he visto ahora ya alguna publicación, yo la hice en los primeros, que pude, que eran un accidente laboral, que hoy no hemos hablado de los accidentes, pero en los casos de intoxicación, hay accidente, porque son 10, las que han quedado afectadas, y entonces, sí que es posible ganar incapacidad absoluta, y por accidente laboral, que entonces la indemnización es total, es mucho más. Aquí la mutua se pone mucho peor, porque la mutua tendrá que pagar más, porque no es solo una incapacidad, sino que es un accidente. Pero si lo puedes demostrar, que ha habido, y que era el producto, que en las primeras afectadas, eran enfermeras del Valle de Brón, y técnicas de laboratorio, y pudimos encontrar el diafinón, como órgano fosforado, que era el producto que habían puesto, estas fueron indemnizadas, con accidente laboral, todas. O sea, que 38 casos, se ganó el 100%. Pero bueno, esto para decir, a veces se gana el 100%, pero bueno, el trabajo que hice, fue de dos años, yo creo que estudié más, en aquel momento, que para hacer un paper, porque dices, publicaremos un paper, en revista de prestigio, bueno, pues para hacer aquel diagnóstico, ahora, una vez que lo dan, tiene una prueba, y yo creo, que faltan estas pruebas objetivas. Entonces, ahora que les puedo presentar, la disfunción mitocondrial, por ejemplo, y se lo presento con análisis, y la demostración, y la doctora Sara Mígil, dice que esto es causa de fatiga crónica, y ya lo pongo en el informe, causa objetiva de fatiga crónica, si esa la tiene alterado, pues no puede, tiene una disfunción, y no puede, y tiene fatiga, y no nos lo podemos inventar, tú no te puedes inventar un análisis de sangre, ¿me entiendes? Pero las pruebas de movilidad, tienen este problema. Ahora, si podemos encontrar otras maneras de valoración, tanto lo del manguito, que da una gráfica, como tal, es una manera, y por eso insto, a los grupos de médicos y médicas, que estamos, estoy de acuerdo con ella, es un tema médico, y lo dices muy bien, o sea, porque, si a la jueza o la jueza, le presentas pruebas objetivas, ellos responden, ¿no? Porque dicen, bueno, esta persona se lo ha estudiado, y la otra parte dirá, lo que quiera, puede decir, como me ha pasado a veces, traen un catedrático de Alicante, no, de no sé de dónde, pobre, traen un catedrático siempre en contra, y dice, lo que dice esta doctora no está publicado, pero la jueza sabe que hay cosas no publicadas, el SIDA durante 10 años no fue publicado, les decían que tenían unas infecciones, y no sabían por qué, pero tenían unas infecciones que afectaban todo el cuerpo, luego cuando ya se aceptó, pues bueno, pues este periodo, entonces hay que ir a pruebas objetivas, y aprovecho ya que tengo la palabra, para decir lo que decías tú de la ley general de sanidad, es muy importante, porque la gente nos conoce, que tenemos una ley, la más diferencial de todo el mundo, porque pudimos poner, en el momento que se hizo la ley de igualdad en España, se colocó en la ley de igualdad, parámetros que modificaban la ley general de sanidad, y eso puedo decirlo porque lo hice yo, que es que Teresa del Río, que era la abogada que hizo la ley de igualdad, me dijo, oye, las del CAPS nos podéis poner la parte de sanidad, y entonces pusimos, que era necesario mirar las diferencias, que la salud tiene diferencias, que la valoración, que se tiene que hacer con análisis, que los análisis tienen que ser valorados, en su justo término, y no inferiormente a la mujer, y todo eso lo pone la ley general de sanidad, es la más avanzada del mundo, pero no lo sabe nadie, entonces no lo aprovechan, porque algunas médicas me dicen, yo no puedo pedir la ferritina, o no puedo pedir la vitamina D, ¿cómo que no? tú vas a tu jefe y le dices, que la ley general de sanidad te pide esto, porque tú tienes que diferenciar por sexo, lo que tienes, por tanto, es obligatorio, que obligatorio es ley, es una ley, y si no, incumple la ley, tu jefe del servicio, entonces dile que tiene que valorar la diferencia, y eso está puesto en nuestra ley, a lo mejor en Francia no está esta ley, pero aquí sí, es una garantía de nuestros derechos, y bueno, pasó por el Senado, pasó por el Congreso, y nadie lo cambió, no se dieron cuenta, yo creo que no se dieron cuenta, de lo que decía la ley, pero la ley no es de igualdad, protege la diferencia, o sea, habla de que es la igualdad en derechos, quiere decir que te vean tus diferencias, y eso sí que fue una ganancia, de aquellas cosas que las escribes, y dices, y eso ha pasado por todos, sí, la tengo escrito en mi ordenador, pero ha pasado Congreso y Senado, y ahora nos defiende, por tanto, nos tienen que ver nuestra diferencia. Has hablado, te has requerido en todo momento, trabajadores por cuenta ajena, y qué pasa con los que somos autónomos, con los que somos uno, desarrollamos todos los trabajos, es decir, todos, desde limpiadora, cuidadora, educadora, contable, gerente, y bueno, no podemos ubicarnos a otro puesto de trabajo, tampoco este principio discriminatorio puede haberlo, porque en mi caso no lo había, luego encima te encuentras que tras dos años de visitar continuamente a Levi, a Levi, que ya sueño con él, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, como educadora infantil, cuidadora infantil, en su expediente escrito, en todo momento me han puesto que soy gerente de guardería infantil, y no ha habido manera de bajarles del burro, es decir, entonces como gerencia de guardería infantil, mis limitaciones, problemas, enfermedades, no me afectan, yo puedo seguir siendo gerente, pero de dónde se sacan esto, he ido con la resolución, he ido con todo, y bueno, pues, por una parte es, dónde quedamos los autónomos, y por otra parte es, qué pasa cuando Levi descaradamente miente en su informe, qué podemos hacer, es decir, es como si a mí me hubieran dicho, pues no sé, soy, pues eso, gerente de empresa, básicamente, cuando en realidad soy el que está poniendo las puertas al aparato, eso, claro, si soy algún procedente de empresa, sí, puedo, puedo, no sé, no lo sé, puedo hacerlo, pero estando abajo, pues no, pues, ya, bueno, lo primero, el tema de los autónomos es siempre recurrente cuando hablamos del trabajo, yo siempre lo explico a los alumnos, aprobó la ley, el estatuto de trabajo autónomo, que parecía un triunfo, y bueno, de hecho es cierto que un paso hemos dado, pero reconoce, por ejemplo, los autónomos dependientes, el derecho de vacaciones, de conciliación, etcétera, claro, pero no son derechos que tengan detrás respaldo económico, por lo tanto, tu derecho es un derecho a parar, pero no, no te van a dar ni las vacaciones, y tú tienes derecho a conciliar, faltaría más, pero vas a las cinco, y dejas lo que dejas hecho, y no tienes nada a cambio, ni una reducción de jornada, etcétera, ¿no? Entonces es cierto que, bueno, pues son derechos que se han quedado ahí, en un, algo anecdótico, eso es verdad, y es un gran trabajo, luego, yo lo que estoy viendo también, que desde un punto de vista legislativo, se ha puesto muy de moda, ahora no se habla tanto de autónomos, sino que el término moderno son los emprendedores, ¿no? Y tenemos un montón de legislación sobre emprendimiento, de apoyo económico, etcétera, pero se olvida este otro tipo de cuestiones, ¿no? Lo que queremos es que pongan rápidamente en marcha el negocio, y que saquen a gente del paro, y esa es otra gran labor por hacer, el ver si también podemos invertir en esto otro, y respecto del tema de las funciones, pues ese también es uno de los temas recurrentes, ya no solamente con la fibra de melge, sino en general en incapacidades, uno de los temas que acaban llegando al juicio, es, a ver, pero usted, ¿qué hacía? ¿no? Y eso, hay veces que sí que, es hasta un poco cómico, ¿no? Porque le ves al juez ahí desesperado, porque una cosa es lo que te pone en el alta, en la seguridad social, y lo que estás cotizando, y el trabajador está diciendo, pero que lo que pone ahí, yo lo que hago, y a la vez es cierto que la legislación nos obliga a ir a las grandes funciones genéricas del grupo, porque en principio existe la posibilidad de que, bueno, puede hacer lo genérico de su profesión, no lo de su puesto. Entonces, esa es una cuestión que acaba llegando, y también se trata un poco de acreditación allí, y de llevarlo también impugnado, para probar lo que efectivamente se hace. Cuando hablaba de las pruebas subjetivas, para presentar, yo te refería a esa salud de analítica, de vitamina B, D, de ferritina, y qué más. Bueno, te lo he puesto muy rápido, pero, bueno, yo presento la batería de pruebas, sí, pero ahora en concreto, en el tema fatiga crónica, fibromialgia, como sabemos este tema mitocondrial, presentamos el ácido láctico y el pirúvico, como una prueba objetiva, de que la mitocondria no está funcionando bien, que eso motiva grandes discusiones, recuerdo una, en el Tribunal Supremo de Madrid, una juez, me llamó, para que le explicara eso, y tenía detrás, yo sé que tenía algo, porque tenía un informe, que decía, me preguntó incluso los valores, qué valores eran, los normales y no, y debía tener un informe de alguien, que después supe que era un médico, que hace peritajes en Madrid, que decía, que no, que no existía una valoración de estos temas, y ya está, y entonces, era el contraste, la juez hizo bien, bueno, me preguntó, y ya está, y se perdió este caso, porque consideró a lo mejor, que el peritaje del otro era mejor, o lo que sea, y necesitamos más pruebas, y por eso voy detrás, sí, pero piensa, de eso es una manera indirecta, de ver el funcionamiento mitocondrial, como lo hacen en Inglaterra, que estoy detrás de ello, es mirando directamente el ATP, que es adenosíntrifosfórico, que quiere decir, la energía que ya sale de las células, y si sabes que el ATP está bien, o no está bien, que es una prueba objetiva de fatiga, una persona que tenga la mitad de la ATP de otra, pues tiene una fatiga crónica, a ver, es una prueba objetiva, que analíticamente la podemos llegar a mirar, pero en España no se mira, en ningún sitio, ya lo he buscado, por ahora, estoy detrás de un laboratorio, que me lo haga. ¿Quién puede hacer un trabajador, que después de pasar un tribunal médico, le dan el alta, se tiene que incorporar a su puesto de trabajo, pero esa persona, sí, los problemas de salud, no se le ha curado por eso, ¿y qué medidas puede adoptar, si tiene algún tiempo de recurrir, si puede hacer alguna acción, ante esa situación? Bueno, se puede impugnar el alta médica, y de hecho se suele hacer, y pasa un procedimiento administrativo, mientras esto está impugnado, y puede acabar, si generalmente el procedimiento administrativo, la administración se da la razón a sí misma, y se suele acabar en juicio, pues para ver si eso es correcto o no es correcto. La pregunta es, mientras tanto, mientras tengo eso impugnado, ¿qué pasa? ¿Voy a trabajar o no voy a trabajar? Si se puede ir a trabajar, lo recomendable seguro como abogado, yo diría vete, porque si no, ¿qué pasa? que tenemos faltas injustificadas, o abandono del puesto de trabajo. No obstante, es cierto que, no ya en casos de fibromergia, sino en general, el Tribunal Supremo sí que viene admitiendo, que el trabajador se ponga a disposición del empresario, y le diga, mira, es cierto que me han dado el alta, pero no estoy en situación médica, bien, no me encuentro bien para ir a trabajar. Eso es buena fe, contractual, me he puesto a disposición, se lo he comunicado, y entonces ya no son faltas injustificadas, ya te he dicho. Y eso ha tenido algún pase, y de hecho, no solamente en fibromergia, sino en general, para luego, si el empresario me despide, declarar que el despido no estaba justificado. Mientras tanto, otras posibilidades es, a la vuelta de la baja médica, generalmente, el empresario y tu trabajador puedes estar interesado también en pasar por el servicio de prevención, el reconocimiento médico, y ver si efectivamente, es cierto que me han dado el alta médica, pero tengo esta limitación, esta otra, que podemos hacer en el puesto de trabajo para adaptar, reubicar, etcétera. Y ahí nos pararíamos. ¿El tiempo de poder impunar, cuál es? Pues ahora de memoria no lo recuerdo, pero será... no más de un mes por ahí. No más de un mes. No más de un mes por ahí, sí. ¿Hay una pregunta más? Sí, por favor. Otra pregunta, después de que ha... te ha dado una incapacidad permanente total, creo que lo he entendido que directamente hay una discapacidad. Sí. ¿Hay un mínimo de esa discapacidad? ¿Cuál es el mínimo? ¿El 10, 12? Lo que dice la legislación es que se reconoce automáticamente la situación de discapacidad, pero si lo que nosotros necesitamos es un porcentaje concreto, tenemos que pasar por el equipo de valoración de servicios sociales para que valore. ¿Es una discapacidad de verdad? Sí. O sea, que no hay un mínimo concreto... asociado automáticamente el 33%. ¿Te has dado directamente? O sea, ¿te has dado directamente? ¿Tú quieres esa discapacidad de la DAN directamente? Sí, o sea, la incapacidad para el trabajo automáticamente supone que eres persona con discapacidad y ¿qué reconocemos? Pues el mínimo, que es el 33%. Si tú quieres que te objetiven un 75%, porque además eso te va a dar derecho a otro tipo de prestaciones, pues vea ese aparcamiento, etcétera, por ejemplo, por ponernos en lo básico, eso ya te requiere que te sometas al tribunal médico. ¿Otra? ¿Y otra? Y paramos un poco para que responda, porque si no se acumula. Hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajo aquí en la universidad y tengo una reunión de jornada pequeña por cuidado de hijos. Si me acaba el año que viene, creo que el pequeño es de 16, ya que tenemos hasta 16 años, que el servicio, bueno, el de aspello, el que tenemos aquí, la revisión médica que hacemos cada dos años, pues te dicen que estás bien, en hacer esas pruebas de movilidad y, bueno, yo estoy relativamente bien, ¿no?, trabajando. ¿Qué se puede hacer para mantener, para intentar mantener el año que viene esa reducción de jornada? Si yo voy a hacer algo. Pues si la del cuidado de hijo ya no te sirve, lo que sería insistir vía servicio de prevención en... La prevención de aquí, o sea, no volver a pasar por el médico o... Hombre, si no estás de acuerdo con la valoración que te hacen aquí los servicios del servicio de prevención, en el sentido que te dice, no, es apta y no necesita ningún tipo de adaptación, podemos, que era lo que comentaba antes, ir al juez y decirle, mira, que estos están diciendo que yo soy apta, pero no soy apta y necesitaría esto y esto y esto. Con pocas probabilidades seguramente, pero bueno, sería la vía. Es sobre lo anterior, no sobre la reducción, pero va de lo mismo, de que si puedes pactar con la empresa algo, claro, todo funciona mucho mejor. Por ejemplo, recuerdo un caso de sensibilidad electromagnética que la empresa ya lo reconoce, que aquella trabajadora está afectada y no quiere que vuelva a trabajar, pero no consigue que le den la incapacidad en los tribunales. O sea, la juez última ha dicho que lo decida el Supremo y ya está, y no tiene... Y claro, es más complicado todavía porque es sensibilidad electromagnética. Entonces, cuando hay un acuerdo con la empresa, la empresa hace otras... Por ejemplo, no le obliga a ir a trabajar, pero claro, le paga el sueldo. Eso se puede aguantar hasta un tiempo, pero no podrá ser infinito. Entonces, la reducción de jornada, claro, la tendrás que justificar, pero en general, la adaptación de todo lo que hemos conseguido, por ejemplo, de avances, han sido más que nada en reubicación. O sea, con los sindicatos, que fueron los primeros que presentaron en el caso este de las trabajadoras del Valle de Brón, que este año, hace 20 años, que pasó. Entonces, los sindicatos hicieron un... Bueno, hacen el comité de empresa que se dedica a unos delegados de prevención, que son un poco los que saben algo de las exposiciones, saben cosas relacionadas con la salud laboral. Entonces, el médico hace un informe diciendo que esta señora podría trabajar, pero en estas condiciones. Habitación ventilada, que no tenga instrumental... Bueno, te hablo de cosas médicas, que no tenga líquidos alrededor, que pueda hacer tal... Y entonces, si se reubica el lugar de trabajo, las trabajadoras han vuelto a trabajar y han podido acabar su vida laboral con unas condiciones. Y ahora estoy recordando enfermeras, en Manresa, en Lérida, que han tenido, y trabajadoras sociales, también fueron fumigadas. Porque hubo un tiempo en que en este país fumigábamos preventivamente, que es una práctica prohibida en todo el mundo. Se tiene que actuar sobre las plagas cuando hay una plaga. No preventivamente pondré un insecticida y a ver si así no me sale ninguna plaga. Esto es una mala actuación, por tanto, se pudo denunciar a las empresas por mala praxis. Era una mala actuación profesional. Hay posibilidades de acuerdo y se han de intentar, porque legalmente tienen un límite los jueces. O sea, pueden decir o no, pero sí está clara la incapacidad para el trabajo. Sí, la verdad que insistiendo, nosotros los jueces, siempre solemos, los juristas en general, decimos que un mal acuerdo es mejor que ir a juicio. Pues porque no deja de ser un riesgo económico también, pero bueno, una lotería. Y por cierto, que en el caso que me comentabas, aquí en la universidad también, al ser una empresa grande, tenemos un comité de seguridad y salud, en el cual están representantes de los trabajadores y de la universidad. Y este tipo de casos también se pueden llevar ahí y valorar. Sí, a ver, yo quería dos cosas. Una, decir que sí que hay una mayoría de pruebas que se pueden hacer para diagnosticar fibromialgia o para verificar esa fibromialgia, esa fatiga clínica, pero luego vamos a juicio y son pruebas particulares, no nos sirven, no nos los afectan. Otra es, ¿cómo podríamos hacer para obligar, vamos a decir, a los servicios sociales, equiparar la incapacidad judicial con una incapacidad social? Porque muchas veces la necesitamos. Y la tercera sería, ¿qué pasa cuando tú estás trabajando de forma eventual, con un contrato eventual, te dan una incapacidad total, tú pides una reubicación y te dicen que como eres eventual, o te vas a la calle, no te reubican. O te vas, no, te vas a la calle. O te vas, no, te vas a la calle. Esas tres cosas. Las pruebas ya no contestaré. Contesta tú. Lo de las pruebas, bueno, se lo dejo a Carmen. La verdad que nuestra ley procesal lo deja todo un poco al arbitrio del juez y a ver si detrás de eso podemos poner algún tipo de tacha. Entonces, bueno, se pueden llegar a entender como pruebas de parte, etcétera. Entonces, por eso. Respecto al tema de la reubicación, en principio la obligación de reubicar es con independencia del tipo de contrato. Lógicamente, está mucho más expuesto un trabajador temporal que un trabajador indefinido. Si al trabajador indefinido le podemos despedir mientras la situación de baja, al eventual, simplemente me falta esperar a que llegue el término del contrato para decirte ya no te renovo más. Claro, a partir de ahí todo es mucho más complicado porque tú tendrías que probar, esto se ha planteado, se ha conseguido con trabajadoras embarazadas. No me han renovado el contrato porque estaba embarazada. Y ahí sí que se ha obligado a incluso la readmisión. No fue un caso aquí, sino europeo. Pero las situaciones de desprotección absoluta, sí. Y en este sentido de pruebas particulares y de parte, lo que voy a hablar, es un problema que además raya en a veces, no sé en qué explicar. O sea, ¿qué pasa? ¿Que las pruebas particulares se pueden falsear? Yo podría decir, entonces no puedo mirar una anemia en un laboratorio particular. Si son pruebas súper objetivas ahora. O sea, ni el jefe del laboratorio me las puede falsear. O sea, que por lo tanto, yo porque son particulares, la verdad, pruebas analíticas, a mí una juez no me las ha retirado. No por esa razón. Otro problema, o sea, por tanto, por pruebas, son objetivas. las traigas de donde las traigas. Es verdad que intento siempre, si vamos a un juicio, que el láctico y el pirúvico me lo hayan hecho en el hospital del Valle de Brón o en otro hospital, para que no me digan esta tontería. Pero la prueba es un análisis técnico que no requiere. Otro problema es el tema de la parte. Porque aquí yo he pedido al Colegio de Médicos de Barcelona que replantee este tema. O sea, una médica que haya tratado a una paciente se considera que su informe es de parte. ¿De parte de quién? Yo digo, a ver, ¿qué pasa? Que cuando tú has tratado a aquella persona te has vuelto tonta o no objetiva y estás comprada para decir que tiene cosas que no tiene, pues entonces que me inhabiliten, ¿no? Porque si soy una persona que se me puede comprar para decir un diagnóstico falso, pues que me quiten el carnet de profesional y si soy una médica más o menos normalilla, ¿no? Que puedo tratar una cosa, ¿por qué mi testimonio tiene que ser considerado y el de un perito que te haya visto un solo día una sola vez en el EBI o en lo que tal, este sí vale mucho más que el que te trata? Yo lo he planteado al Colegio de Médicos y el otro día fui a hablar con una presidenta y he dicho, mira, yo creo que la comisión deontológica tiene que plantearse este tema. Es verdad que es mucho más cómodo para muchísimos médicos de cabecera decir que no van a juicios porque son de parte y entonces así no van pero eso es una cosa y otra cosa es que no puedas hacer un informe y que sea considerado inferior por el hecho de que es de parte pero algunos jueces sí que utilizan esto en una sentencia lo vi hace una semana que decían traen un testimonio de parte entonces eso inhabilita la posibilidad pero es así la justicia actual todavía yo creo que si no hay ninguna pregunta más quizás en esta ya cerramos otra dos minutos para si alzadoras en el caso de pensionista de jubilada por una total considero aunque estoy sin diagnosticar de todo lo que sé los tres y hay el enriquecedor la cuarta el cuarto tema que me acepta sin diagnosticar nada ¿no? pero lo sé y se puede modificar la incapacidad que era total que fue lo digo aquí públicamente acoso laboral desde la jefatura de sanidad y de donde esto tuve que salir ya por entonces la total no tengo ni que está fundamentada ni abogados haciéndome perjudicándome en todos los conceptos con varios abogados que me han dicho esto que me han comunicado en todos los conceptos y yo ahora para el coche por ejemplo no sé cómo abordarlo para que yo pueda aparcar porque obviamente no dormía fiscal que eso me supuso casi dos años de baja mientras trabajaba ¿no? entonces no puedo estar metiéndome por el por la puerta del del copiloto ¿no? y ando con unas angustias y con un no sé si aconsejes algo ¿qué puedo hacer yo? si se puede modificar porque hasta la incapacidad me mandaron a trabajar para descargar camiones cuando a ver si creo que podemos que se puede modificar al menos lo hemos intentado en algunos casos porque he hecho informes de discapacidad ¿no? y se puede modificar el grado de discapacidad que es el que te permite aparcar en otros sitios diferentes que es diferente que volverte a meter en un juicio para decir que en lugar de total tienes una absoluta y que ahora tienes otras enfermedades que sería posible si las puedes demostrar todas pero si no las puedes demostrar no te metas en un juicio siempre lo aconsejo porque sufrís más y os volvéis más enfermas pero para lo que tú pides que es a ver si pueden darme una posibilidad de aparcar en un sitio mejor que pueda eso lo que has de modificar es el grado de discapacidad que lo hacen los servicios sociales ¿el trabajador social y la médica también no te van a dar no te van a dar entonces? bueno a ver hay que intentar las cosas de acuerdo que puede ser pero si tú no te puedes mover has empeorado es lógico que empeores si tienes una hernia de escala o lo que sea lo lógico es que con la edad empeoran eso creo que nadie te lo puede negar por lo tanto la médica tiene que decir esta señora ha empeorado en lo que hayas empeorado y eso se ha de poder decir y entonces con eso y con lo que hayas empeorado pueden replantearse el grado de discapacidad que es de un 33 puede pasar a un 60 ¿no? y a lo mejor para aparcar ya te dicen que han aparcar aparte del reconocimiento de discapacidad se hacen un maligno de movilidad o sea no todas las personas discapacitadas tienen un derecho a solicitar pero si ella lo tiene pues puede pedir ¿no? solicitas en eso se puede solicitar siempre que yo bueno pues puedes pedirlo intenta pedirlo el grado de discapacidad y si te piden luego informes que la médica te los haga además del equipo de valoración y discapacidad tienen acceso a experiencia va no sé si tú quieres decir algo pues si os parece que ya estamos pausando un poco del tiempo y todos muchas gracias por venir gracias a las dos ponentes por estar conmigo aplausos